jajajaja mira la cara de esto, mira la cara de esto esto! que no le dormía en brazos le he tenido que dormir en brazos porque con todo este jaleo el en el carro no se quedara dormido venga que voy vamos a ver que tal buenas tardes que no curra hoy bueno hoy por la tarde que ha currado por la mañana pero como es sábado por la tarde si un motivado pero en una semana nos va de crucero quien se va de crucero dentro de una semana bueno este video perdonad no en una semana no este video va a ser el viernes que viene con lo cual quedaran días casi que nos quedan días para el crucero porque claro luego en el crucero no vamos a tener conexión entonces no vamos a tener manera de subir videos y como que no queremos que os olvidéis de nosotros pues vamos subiendo videos de esta semana total que nos vamos de compras a ultimar cositas para el crucero nos acompañáis me quiero comprar unas zapatillas super chulas y tu que tu te crees que puedes estar ahí tirado en el suelo desnudo eh tengo una camiseta tripotas que hacemos contigo mirad que camiseta mirad mirad que camiseta mira mira la camiseta hombre la camiseta oye papá que falta el pantalón vale ahora si ahora si ven 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 a ver como subes como subes tu solo te hago relevo oye esta camiseta quien la tiene Oscar ala pero si es como la de Oscar toma ya pero si es tu camiseta mola mucho que guapos vamonos chicos donde vamos vamos a comprar cositas tenemos una misión tenemos una misión no tenemos varias misiones vale y es unas zapatillas para ping no unas zapatillas no las zapatillas porque es que sepas siempre utiliza Vans bueno hoy lleva chanclas pero siempre utiliza Vans entonces es que le duran 6 meses 8 meses es que las destroza pero es que también destroza el zapato de la óptica todo todo lo destroza entonces vamos a ver si encontramos para el niño unas Vans que se las quiere llevar nuevitas a de vacaciones luego se quiere comprar alguna otra camiseta y quiero coger casas que tienes para los niños de estos así cortitos para los para las playeras un pijama para Oscar para verano y unas chanclas de la playa porque os acordáis de las chanclas de Rayo McQueen le han hecho un daño le han hecho al pobre dos rozaduras en cada tobillo y a mi me da que es de lo típico que luego se va a poner con la arena y que le va a hacer daño ¿sabes? así que a ver si encontramos unas cómodas para la playa ahora veremos lo que nos llevamos veremos a ver a ver que encontramos y que añadimos a nuestra misión de eso nada ¿quién va a ganar? ¡carre! 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 ¡he ganado! ¡he ganado esto! ¡jajajajaja! ¡GANAMOOOOOO! tenemos aquí a todos están buscando para tomarnos un café porque Oscar quiere un donut de chocolate es clavado en lean and out es igual que lean and out es igual es una cadena en una cadena típica de California que está muy rico me ha dicho sebas que son similares, digo pues tenemos que probarlo y no son ni las 7 de la tarde así si no llegamos ya hemos buscado donde vamos a cenar que somos lo peor todo el patito otro que estaba hambriento y nosotros nos estamos tomando un café un cafetito porque luego nos vamos a comer una hamburguesota pero una hamburguesota y Oscar el donut este lo ha elegido él miras un poco ah mira que bien muy bien muy bien que niema bueno el niño pegado a una gorra de car como su padre a mirar es que tiene que ir siempre igual que papá el otro día le dice porque se va siempre se lleva a trabajar la mochila con el portátil y el otro día le dice le dice a Sebas papá yo también quiero llevar una mochila digo si hombre ya igual todo igual hasta con la mochila que frío cogelo 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 agua cogelo agua cogelo hablando de cosas similares jajajaja ahí ya con mi brazo lo tenía arriba también se lo pongo arriba y lo pone él también ching 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 ¿les das un poquito de donut? ¿les das un poquito? no ¿la hagas un poquito? sí ahora sí pero ching ching hola jajajaja hola ¿nos das un poquito de agua tú también? ¿verdad? dame ah 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 dame dame que está muy llena venga vale que está muy llena venga vale que está muy llena vamos a ver que hay aquí o no vamos a mirar venga no hemos encontrado nada ¿eh? nada seguimos en la búsqueda estamos ahí estamos ahí buscando la zapatilla está bien pero está la clásica 84 pavos pero nada poca cosa vamos a seguir aquí tampoco aquí tampoco yo he visto las que me han gustado pero tú ya tienes las tuyas toma sí 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 pero he visto las converse pero las que son todo de cuero qué chulas por comprar ¿no? ¿eh? había aquí una sección pero parece de ruling y yo creo que vamos a ver corte inglés vamos a ver corte inglés ¿sabes que son de Mario Bros? ¿de qué son? Mario Bros Capitán América oye vale un respeto pues me gustan más estas estas me molan están guapísimas me molan hasta para mí todo me gusta para mí todavía no me he comprado nada ¿eh? ¿y a ti qué te compramos? ay yo me llevo a ese niño yo me lo llevo ¿cuánto cuesta usted? cuesta mucho dinero ¿usted? hola 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 papá papá llámale papá llámale papá papá espera espera Oscar 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 ¿te digo dónde está papá? a ver allí ven por ahí corre reto 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 allí corre reto ¿cómo van? he visto en el corte inglés al 30 pero lo pone la semana que viene entonces es que empiezan las rebajas la semana que viene y hay una que es chulísima a mí me ha encantado además no la he tenido nunca yo creo que va a ser esa pero estamos mirando a ver si en otras tiendas ya han empezado las rebajas pero yo creo que va a ser esa si yo creo que sí la zapatilla esta es tan chula pero me gusta más las del corte inglés pero no quería subir cariño que nos has hecho quitar a Héctor para subirte tú no sabes lo que quieres eh gordi ala venga muy bien ahí agárrales fuerte adiós chicos mira la cara de esto mira la cara de esto agárrales fuerte eh fuerte fuerte no te convence mucho a ver si te vale vale y cuando veamos si te vale estás seguro que no te van a hacer daño vale mete mete como papá cariño mira como papá entre el dedo gordo y este claro has visto a papá pero los mamás están a pagar si ahora lo pagamos pero te lo tienes que probar que no se si te queda bien cariño pero escucha no puedo no puedo pagarlo no puedo pagarlo si si no te lo pruebas porque no sabemos si te queda bien mira como papá y ahora atrás y ya está y ahora yo creo que si te queda bien te gustan como lo ves te gustan yo creo que si no mamá lo pagamos si te gustan o no las ponemos para bajar a la piscina si estas no te hacen daño mirad la rozadura que le hizo eh viene ahí alicina eh si si eh estas no te van a hacer daño nos las bajamos a la piscina si vale pues nos las llevamos las vamos a apagar vale ahora mismo si las vamos a apagar ahora mismo vale además es que sabéis lo que ha pasado que como le han hecho daño es que ya no hay quien se las ponga a ver a ver que que lleva razón es que le han hecho daño sabes pero y todavía tiene herida pero están nuevas me da una pena que no se las ponga así que me ahogo es que me sigue doyendo la garganta que rollo así que nos las llevamos Primark pues muy bien nos las llevamos toma las zapatillas toma las zapatillas y diréis que hacen estos locos con el globo este todo el rato pues aquí estamos con el globo hemos ido esta mañana al dentista y como se ha portado tan bien pues le han dado este globo que sabéis como se llama la obsesión Rayo McQueen Rayo McQueen entonces tenemos que ir con Rayo McQueen a todos los lados así que ahí estamos con tres hijos hoy con Rayo McQueen Oscar y Héctor en busca de un pijama ¿el que vas a comprar? walkie talkie y a store ¿sabes lo que es? no walkie talkie va a mirar como el teléfono a ver si tiene alcance mira a ver venga vamos ya nos ha sacado los walkie talkies pero le he dicho a Sebas digo oye igual para el crucero para hablar entre nosotros para hablar entre nosotros entre las habitaciones o sea para comunicarnos en el crucero en todos los cruceros lo hemos visto que se comunicaban con walkie talkie lo que no es este el alcance que tendrán porque cuestan 10 euros o sea que tampoco creo que sean muy buenos que mirad hacía meses que no le dormía en brazos le he tenido que dormir en brazos porque con todo este jaleo él en el carro no se queda dormido y le he tenido que dormir en brazos tengo el brazo dormido tengo toda la marca del casco y de él en el brazo y hacía muchísimo que no le dormía en brazos pero es que a Oscar siempre le he dormido en brazos y siempre ha sido super gordy siempre y ojolín como he perdido en 3 años que ya no me acordaba de lo que era esto en casa le ponemos las pilas yo quiero yo quiero a Storm yo Rayo McQueen y tú cuál te lo abro vale yo quiero Storm papá eres un blandito lo quería yo para mí vale yo Storm y papá nada toma hemos venido aquí hemos venido aquí llevamos toda la tarde esperando le paso el testigo y eso que tampoco es que tengamos mucha hambre que es más gochería ya porque nos tenemos que ir habiendo probado la hamburguesa de aquí que no la hemos probado nos la vamos a comer tiene pinta de ser hamburguesa vamos a ver por cierto misión pijama y chanclas en el primar completada misión zapatillas para rebajas y encima nos llevamos unos walkie talkies de carro vamos a ver qué pedimos voy a mirar voy a mirar una bacon burger con una carne con una pero lo quiero con queso también que quede con queso ¿no? con queso vale yo soy bacon y cebolla a la plancha lo vamos a poner vamos lo que viene siendo dieta dieta mediterránea ¿va con la cero? yo va con la cero que a dieta vaya a ser que engordemos así ha quedado luego no voy a poder salir bueno, bueno he pedido una hamburguesa doble de carne y dice es una copia si no te di Nalaudo nos ha dicho que sí que era parecido entonces eliges los complementos que quieras vale entonces coge los complementos que quieras y y ha cogido todo también y vivientos cebolla le pongo yo creo que lo único que no ha hecho ha sido champiñón vaya a ser que adelgatase no, no, no a tope la tía estaba haciendo madre mía este ahora se enseña la hamburguesa gigante oye, he visto por ahí que te dan cacahuetes ¿dónde? he visto que en las mesas hay cacahuetes y porque aquí no pero bueno hemos pillado a bola cero a bola cero bien una cosa curiosa perdona una cosa curiosa que me pareció muy curiosa de Estados Unidos es que en muchos sitios de comida rápida no dan cerveza me quedé flipado digo es ahí allí es como muy normal pero sí pero aquí en España lo normal es que tú has un sitio de comida rápida y tienen cerveza McDonald's Burger King sin embargo allí aquí es súper raro yo lo tengo asociado una cervecita y tu y tu hamburguesa y ahí no ¡oh Dios mío! y Héctor está durmiendo como si fueran las 12 de la noche está soplando madre mía que pinta prueba la Coca-Cola cero de vainilla está buena coge otro cariño cacahuete te lo regalan lo dan tan bueno la Coca-Cola cero es brutal de sabores luego voy a probar otra que rica me he pillado de vainilla cero de vainilla no la había probado allí en Estados Unidos sí había probado un Fanta de sabores Fanta cero de sabores a ver el formato mía mira así esta es la dos que es la mía ¿vale? esta es la tuya la mía es la pequeñita y las patatas mirad como vienen mira que hasta pesa ¿eh? ¡Stras! bueno lo que es la presentación parece muy artesano ¿no? las patatitas las patatas que he pillado son son picantes son cajún yo ya me había adelantado están muy buenas están muy ricas ya lo lo llevo es picante están buenas rollo así como si fuera cartesana están guay conuda están muy buenas me está gustando está súper caro bueno no caro 31 euros todo no está mal ya pero todos son dos menús claro son dos menús y mira mira todo lo que he metido azul pero tú te has vuelto un poco loco bueno hay que probarlo bien venga prueba la tuya venga voy vamos a ver que tal vamos a ver que tal no sé no sé tías en casa ¿en serio? no la prueba tacham tacham tía madre mía es enorme madre mía madre mía ¿sabes lo que dices? la pared es casera sí muy hecha en casa luego como de panecillo muy esponjosito está muy rica es muy rica y los ingredientes ya ven naturales no hay cuidado ¿sabéis que acaba de venir un chico de estos que están por ahí colocando y tal y nos dice oye ¿queréis alguna otra salsa para las patatas? digo pues coge un poco de ketchup y tal y dice pero hay mostaza, hay mayonesa ¿queréis que os pegue algo más? o sea al final me deja de ser un libre o sea un autoservicio y me ha resultado raro esta atención ¿sabes? yo no había visto nunca este yo conocemos muchísimas o sea a ver luego hay hay hamburgueserías que son como muy mucho masivarito goiko goiko green pero nada una hamburguesa te va a valer 15 euros ¿sabes? pero nada yo no estamos hablando de lo mismo la hamburguesa solo a lo mejor sale cenando ahí 30 pavos o 25 euros uno y el sabor está muy bueno estas hamburguesas eh ah está bueno muy top oye y no se si habrá mas igual esto es una cadena o que ya hay que hay que indagar vamos a indagar como el tenaza he cambiado la coca cola ahora estoy tomando coca cola de cherry y vainilla con cherry y cereja 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 esta es esta mas mas radical venga vamos a pillar vamos a pillar un batido cual te gusta a ver chocolate voy a mirar a ver que hay vamos a ver batidos te mantequilla de cacahuete chocolate y mantequilla de cacahuete puede ser muy top chocolate y oreo nata para el batido eh no nata una cosita mas nada mas serian 5 o 75 gracias chocolate y galleta oreo gracias 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 eh chicos tienen un poco de todo siempre esta bueno o que? no tiene nada de azúcar de nada de nada de nada pero esto es esto es a base de bebida vegetal es un como se llama? esto no eh elaborado eso como se llama? productos ultraprocesados procesados tu quieres eso hijo? siempre yo cariño yo oye pero esto solo hay que tomarlo una vez cada mucho tiempo eh tampoco hay que estar bueno te lo vas a comer tu todo o que? lo que yo iba a llevar como cookies o algo venga pruébalo pruébalo voy 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 ya esta la ha fastidiado ay que oreo y chocolate mezcla son por yero bueno primero el lóstar vamos a ver venga a ver está rica o bueno eh venga pero muy fuerte porque si no no sube cariño son mas fuerte fuerte bueno está bueno va 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 no la sube para que no? este kao fuerte la esta Tu hijo lo ha conseguido a la primera Sí, un poco menos Había galleta Espera, espera Muy bueno, pero no sube Dale, Oscar Hasta que se te tapone en los oídos Y se te hiela el cerebro Te has mancha la barba No es muy dulce Madre mía, hijo Por favor, limpiate la barba El otro, ay, jolín, madre mía De no caerle, coge uno solo a tu hijo Y nos ha acuestado hasta la noche de la mañana Oye, pues como previa a las vacaciones Muy bien, ¿no? Nos ha salido un sábado redondo Si de esta no se me quita El dolor de garganta no se me quita de nada No se me quita con nada Y hemos dicho, ah, venga, pues Vamos a ver si hacemos algunas compras y tal Y todo el mundo está en la piscina No, todo el mundo está aquí Metido con nosotros Porque ha pensado lo mismo Vamos a hacer algunas compras Pero mira, al final nos ha salido una tarde buena, ¿verdad? Qué especialista de buena Mi familia Mientras que no sea trabajando Si nosotros necesitamos tiempo y dinero Tampoco necesitamos tantas cosas Os voy a contar un secreto hoy Que no os lo ha contado Sebas Mira, mira, me está haciendo caritas No os lo ha contado hoy Pero mirad lo que se ha comprado Yo no me he comprado nada hoy Mirad lo que se ha comprado ¿Sabéis lo que es? Un autobronceador Para ir al crucero autobronceado A ver Os voy a explicar las cosas bien Estoy gordo Con ojeras Blanco Eso sabes lo que se llama o no Ballena Y me pueden atacar en el crucero Por decir ¡A por la ballena! ¡A por la ballena! Entonces Tengo que broncearme Para parecer una persona tan blanco Y encima tan gordo Me van a decir Bueno, me van a decir Con arpones Palabras textuales Me dice Ya que estoy gordo Al menos No le he asco de lo blanco que estoy O sea, fijaos, eh Fijaos Por eso estoy a dieta ahora Es que me sacas aquí a un lado Enhoria Que estoy aquí No, no gire más para allá Es que ¡Madre! Mira No quería que os lo contara Pero os lo he contado Os he cogido esto O sea, es peor que una chica Es peor Cuando compro cremas para la cara Tengo que comprar dos Porque se las gastan todas Y el antiojeras La crema de las ojeras Se la ha gastado Porque tengo ojeras Tengo 39 años Hasta que 40 ¡Gracias! hola qué chula qué bonita me ha dejado estos dos coches, ya tiene que estar disfresante oye y que ninguno de los dos nos ha salido trasnochador de esto que digas bueno pues si se acuesta un poquito más tarde que se levante un poquito más tarde si es que les nos pasaba igual, si es que con Oscar nos pasaba igual, con Oscar estuviéramos donde estuviéramos si llegaban las 9 y media a 10 se dormía, uy qué mal se ve, se dormía y este lleva dormido desde las 8 y media, pero da igual porque si se hubiera acostado a las 10 da igual porque a las 7 de la mañana toca Diana, oye que nos han salido los tíos ceporros, ceporros y madrugadores, bueno Nuri, que no lo habías despedido, no lo habías despedido, no te he despedido, no te he puesto el casco a ti, si que hemos venido remolados, que no hemos despedido el blog, lo estaba editando papá, lo estaba editando y digo pero si no está despedido, tú estás tan fresco, mira, hola, me he olvidado, está editando ahora Seba, hola no, que nos ha olvidado decir adiós, hola no, que es adiós, que es adiós, que es adiós, claro adiós, está editando Seba, nos había olvidado despedirnos, bueno pues nada, es que nos cundió mucho, y la hamburguesa muy top, la hamburguesa tuvo muy top, pues nada, ya sabéis, si queréis más vídeos, suscribiros, comentar, compartir, dar like, todo lo que hagáis, vamos lo que hacéis siempre, lo que hacéis siempre, sois un solete, tenemos un porcentaje de like y de comentarios y tal, súper alto, para ser un canal tan pequeñito, o sea que seguro que es culpa de este, a ti te gusta, sí, hola, hola, dime hola, nos podemos alargar que mucho, bueno, muchas gracias por todo, hasta luego, adiós, besitos un saludo un saludo